En esta oportunidad, a la importancia que tienen los caminos interiores cuando se hace una implantación de yerba mate. Los caminos internos entre lotes y lotes deben estar acompañando las curvas de nivel que se realizan en el momento de la implantación y después se hace la implantación del pasto el jesuita común, que es un pasto que anda muy bien, que no permite que haya erosión en los caminos y por lo tanto la transitabilidad de los vehículos, sean tractores y camiones, cuando hay que sacar la cosecha, no se ve perjudicado por el efecto del agua, de lluvia y la erosión de estos caminos cuando no tienen pastura. Así que esto es un dato muy importante que deberían tener todos los productores yerbateros. Yo conozco y muchos de ustedes también recordarán que hay yerbales que en el momento de la cosecha hay que pedir ayuda a la municipalidad para entoscar los caminos internos para poder sacar la producción. Es decir, estas cárcavas, estas valetas, estos agujeros que hace el agua de lluvia en el camino que no tiene cobertura, es suelo que se está llevando a otras partes de la chacra o en el arroyo o en lugares improductivos. Por lo tanto lo que no debemos hacer es perder suelo. Y en este caso estamos hablando de manejo de caminos interiores en la producción de la yerba mate.